¿Qué va a parecer reflejado el descuento del subsidio eléctrico para quienes hubieran adjudicado? Estamos contentos porque el gobierno cumple, ya es más de un millón y medio de hogares los que son beneficiados con este subsidio eléctrico, un subsidio inédito e histórico, pero además hoy parte la postulación para el segundo llamado, a todos aquellos que no lo hicieron en un primer llamado pueden hacerlo en esta parte, pero además seguimos trabajando en el Congreso para poder triplicar este beneficio. Actualmente son cerca de un millón setecientas las familias beneficiadas y esperamos llegar a cuatro millones ochocientas con el trabajo que se está desarrollando en el Congreso. Hoy parte la segunda postulación, esta es una postulación importante también porque todas aquellas familias que cuenten con una persona electrodependiente en su hogar, que esté registrado en el Registro Nacional de Electrodependientes, también van a poder postular y van a ser una de las prioritarios, de los grupos prioritarios, y no va a ser necesario que ese hogar entonces esté dentro del 40% más vulnerable del registro social de hogares. Así es que hay novedades, vamos a seguir trabajando en el Congreso y me gustaría darle la palabra a la Ceremi de Energía. Sí, hoy día 7 de octubre comienza la segunda etapa del proceso de postulación al subsidio eléctrico de aquí hasta el 6 de noviembre, y efectivamente las personas que ya adjudicaron en el primer proceso, esto va a ser automático, por lo tanto ellos no deberían tener que volver a postular, a menos que hayan cambiado de dirección y tengan que asociar un nuevo número de clientes. Estamos muy contentos con la participación y la adjudicación del subsidio durante la primera etapa, postularon más de 151.000 familias y alrededor de 149.000 familias de la región obtuvieron el subsidio. Por lo tanto el llamado hoy día es a postular a quienes no lo hayan hecho, con foco en electrodependientes que independiente del porcentaje en el registro social de hogares en el cual se encuentren, van a poder postular estando inscritos en, cierto, como electrodependientes en las distintas compañías. Los requisitos son los mismos que la vez anterior, cierto, y para poder postular con clave única tienen que ingresar a la página www.subsidioeléctrico.cl. Si hay familias que desean postular, cierto, y no tienen su clave única, pueden dirigirse a las oficinas de Chile Atiende, donde van a haber profesionales que los van a poder apoyar para hacer el proceso de postulación sin su clave única. Además están los mecanismos de las oficinas de la SEC y de la Secretaría Ministerial de Energía, con facilitadores que los puedan apoyar en el proceso de postulación. Los resultados van a salir los primeros días de enero, donde van a poder ver también reflejada en su boleta la adjudicación del subsidio. Hoy el subsidio está pensado para las familias más vulnerables, que pertenecen al 40% del registro social de hogares, y los esfuerzos están enfocados a poder trabajar y poder llegar al 100% de ese 40% del registro social de hogares. Salí, favorecida, con el subsidio, para que toda la gente que esté escuchando pueda inscribirse, porque yo salí, el descuento fue de 43.000 pesos. Me inscribí y salí aceptada con el subsidio. Pagaba como 70, 80.000 pesos, me llegaba la boleta. Y todo eso, claro. Y eso fue el descuento, como 43.000 pesos, como le digo. Y ahora la boleta me salió por 38.000 pesos.